Este mes de diciembre la localidad alicantina del Bercher llegó a posicionarse como el municipio de los 542 que integran la comunidad valenciana con más incidencia de casos activos de COVID-19. Tatiana Mijay se encarga desde hace cinco años de esta cafetería ubicada en una de las plazas excéntricas de la localidad y señala cómo se ha notado en la clientela el aumento de casos. En la teraza no hay nadie porque la gente sale mucho menos, sale lo imprescindible, hacen las compras, pero no para estar al bar. En dos semanas de este mes de diciembre se llegaron a registrar hasta 119 casos positivos en el Berchel. Ante el aumento de estos casos activos los vecinos intentan restringir sus desplazamientos. Sí, nos hemos movido menos, menos gente y no hemos salido, lo hemos hecho todo en casa. Esta carnicería es referente en la localidad desde su apertura en los años 60. Amelia Bonet lleva trabajando más de dos décadas en ella y este mes de diciembre ha notado cómo ha disminuido la clientela. Se ha notado mucho porque la gente no sale tanto, entonces tiene miedo. Magdalena Cano trabaja junto a su hermana en esta peluquería de la localidad desde hace 25 años y también nos comendan cómo a clientes habituales, por el temor a salir, no se les ha visto ni el pelo. Clientes habituales, una vez por semana que venían a peinarse, ya con esto del contagio, pues no tienen miedo a contagiarse, entonces pues como que no vienen. Uno de los principales brotes ya controlados se produjo en esta residencia con gran parte de residentes y trabajadores contagiados. Hombre, no ya hemos llegado a tal punto de contagios y de repente que surjan tantos, pues la verdad es que sí que asusta un poquito bastante. Los habitantes del Bercher lo tienen claro para el próximo 2021 su deseo, seguir disfrutando de la tranquilidad en su pequeño municipio sin estar pendientes de cifras ni contagios.